Enclavado en una pequeña y encantadora ciudad en la campiña británica se encuentra el castillo de Windsor, el castillo más antiguo habitado continuamente del mundo. También es el castillo más grande en el que la gente todavía vive y trabaja. Miles de turistas lo visitan cada día para recorrer las salas, capillas y jardines abiertos al público. El magnífico castillo, que ha cobijado a 39 monarcas británicos, tiene una historia que se remonta a hace 900 años con Guillermo el Conquistador, el primer rey normando de Inglaterra. Muchos siglos después, la familia real británica cambió su apellido a Windsor, con lo que pasó a ser conocida como la Casa de Windsor en 1917. A finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, los reyes ingleses utilizaron el castillo de Windsor para el esparcimiento y la seguridad.